El gobierno y la CGT llegaron a un acuerdo por la reforma de ganancias. Fue anunciado por el ministro Triaca y el triunvirato de secretarios generales de la CGT. El nuevo mínimo no imponible será de 37 mil pesos para los casados con dos hijos y de 29 mil 700 para los solteros sin hijos. El Senado lo tratará el miércoles y quedaría sancionado en diputados el jueves o el martes 27. Asesinaron a balazos al embajador ruso en Turquía. El diplomático fue baleado cuando daba un discurso durante una exposición de fotos en Ankara. El asensino era un policía de las fuerzas antidisturbios que murió tras enfrentarse con agentes de seguridad. Además, en un atentado en Berlín murieron al menos 9 personas y otras 50 resultaron heridas. La denuncia de Nisman más cerca de ser reabierta. La Cámara de Casación quedó en condiciones de decidir si reabre la denuncia de Nisman contra la expresidenta Cristina Kirchner y otros funcionarios por el supuesto encubrimiento de los iraníes imputados por el atentado a la AMIA. Macri será operado por segunda vez en el año. El presidente se someterá en los próximos días a una microcirugía láser en las cuerdas vocales. Será la segunda vez que Macri pase por el quirófano en 2016, luego de una operación de rodilla en junio. Para el INADI, Kicillof discriminó a Victoria Donda al sugerirle que se ponga las plumas. El ex ministro de Economía había mandado a la diputada a ponerse las plumas si quiere salir en los diarios. La entidad consideró que sus palabras menoscabaron la figura de la señora Donda y en esa misma figura la de todas las mujeres que pretendan dedicarse a la actividad política.